Uno empieza a encontrar también esas maneras distintas por la madurez de la vida que uno lleva y las vivencias. Elegí que el folclore iba a ser lo que quería cantar, que realmente fue una decisión. Caídas y levantadas, uno se tiene que caer y volver a volar. Y hacer más feliz también a las personas, tal vez, que lo puedan escuchar. Somos criados en grandes ciudades con montones de músicas. Fuimos construyendo nuestra identidad como músicos folclóricos de la ciudad. Obtuvimos el Caporal de Oro en Cochabamba, Bolivia, en el año 2015, el primer concurso internacional caporal. Semejante monstruo de escenario, semejantes íconos que han pasado por ahí, que siguen pasando. Sigo soñando con lo mismo, yo quiero estar en Cosquín, quiero estar en todo el país, en todos los escenarios. Ya veremos algo, voy a hacer al respecto y después se verá. Y todo vale la pena.